A conocer, hay un accidente, esto en la zona norte del país, en San Pedro Sula, para ser más exactos, en el segundo anillo, hace solo instantes, ocurrió donde un camión se sale de la carretera y se ha dado vuelta. Hay una persona herida y es el chofer que conducía ese camión color blanco que ustedes observan en pantalla. El video que les mostramos es un video aficionado, donde iba pasando un televidente de HCH Televisión Digital y por supuesto nos ha mandado ese video, ya va hacia el lugar los periodistas de HCH en la zona norte del país, en San Pedro Sula, donde se observan en las imágenes que un camión se ha salido de la carretera y se ha dado vuelta, el chofer está herido. Este hecho ocurrió hace instantes en el segundo anillo en San Pedro Sula, en el segundo anillo en San Pedro Sula, pero siempre en esta ciudad vamos con el periodista Ernesto Alonso Rojas, donde presentan...